puedes hacer esta lección sentada o sentado o sobre el suelo yo he decidido mostrártela esta vez tendida en el suelo en este caso te tiendes en el suelo y pones las rodillas separadas y flexionadas con los pies en el suelo para estar cómoda o cómodo y si no te sientas confortablemente en una silla con tus ojos cerrados observa la posición de tu maxilar y de tu lengua y coloca tu lengua en el espacio detrás de la parte superior y frontal de los dientes y ahora empieza a mover tu lengua por la parte frontal y por la parte posterior de cada diente de la mitad derecha de tu boca es decir, empiezas por el centro, sientes donde está la ranura que separa los dos incisivos y vas desde la parte posterior hacia la parte anterior vuelves, te mueves hacia el otro diente y vuelves a hacer lo mismo primero por detrás, luego por delante y así vas barriendo cada diente y cada muela del arco superior derecho de tu boca avanzas desde la línea media hacia la derecha como si quisieras contar con tu lengua el número de dientes y de muelas que tienes hasta que llegues al huequito final descansas entonces y en ese descanso ten una sensación de las dimensiones de tu boca y tu maxilar ¿sientes que algo en tu maxilar ha cambiado de posición? repite esta misma idea con los dientes de abajo comienza por la línea media primero tocas por detrás tus dientes luego por delante luego te mueves el diente de al lado como son dientes más chiquitos tal vez abarques más de uno con la lengua y vas avanzando hacia la derecha en dirección a tus muelas tocando por la parte posterior y luego por la parte anterior con tu lengua otra vez trata de contar cuántos dientes y cuántas muelas tienes ve sintiendo los movimientos qué está haciendo tu lengua qué está haciendo tu maxilar para ayudarte a recorrer con lengua todos los dientes hasta que llegues a ese hueco de la encía donde ya no hay más muelas y entonces descansas sientes tu boca sientes tu maxilar percibes una diferencia entre los dos lados y si es así cuál lado prefieres cuál sientes más agradable y ahora ve con tu lengua a tu mejilla derecha por dentro por supuesto y empieza a hacer una especie de círculo con tu lengua sobre tu mejilla derecha haz ese círculo lentamente de una forma prolija y precisa puedes hacer ese círculo en las dos direcciones a veces cuando tratamos de hacer movimientos precisos con la lengua con el maxilar el resto de nuestro cuerpo se pone tenso algunas personas incluso retienen la respiración intenta que aunque estés concentrada concentrado en este movimiento fijes tu respiración libre e intenta que tu cuerpo se mantenga suave flojo intenta no tensionar y a la vez mover tu lengua observa que tus hombros que tus manos que tus pies no se contraigan y mientras vas haciendo estos círculos con tu lengua en la mejilla derecha si quieres puedes apoyar tu mano sobre la mejilla para sentir con más precisión los círculos y observa que están haciendo tus ojos ¿qué hacen tus ojos? observa si estás respirando como te dije antes observa como si apoyas tu mano tu lengua está empujando un poquito tu mano y luego descansa descanse un momento percibe si sientes que algo ha cambiado otra vez puedes comparar tu lado derecho y tu lado izquierdo vuelve ahí otra vez con tu lengua a tocar la parte interna de tu mejilla y trata de dibujar ahora con tu lengua las iniciales de tu nombre puedes apoyar o no la mano como lo prefieras tal vez es más fácil si usas tu mano contra la mejilla ¿no? y luego descansa cuando tu lengua se movía se movía tu maxilar y ahora pon tu lengua en la línea media entre los dientes y las encías en la parte superior y empieza a recorrer ese lugar la intersección de los dientes con las encías desde atrás en la parte derecha con tu lengua y cuando llegues a la última muela toca tu mejilla donde estaba el círculo baja por la mejilla a la encía inferior y toca por dentro la encía inferior derecha desde atrás hacia la línea media y luego vuelves a subir y vuelves a ir hacia atrás a tocar tu mejilla por dentro a bajar y a volver por el maxilar inferior desde atrás hacia el centro y luego invierte la dirección empieza desde abajo a recorrer la parte interna la intersección de los dientes con las encías hacia atrás subes por la mejilla ahí donde estaba el círculo y vuelves por arriba con la lengua desde atrás hasta el centro haz esto un par de veces como barriendo con tu lengua todo el lado interno de tus dientes en la parte inferior y superior y tu mejilla y observa el movimiento en tu maxilar en tu cuello en tus ojos y luego descansa mientras descansas observa las diferencias de las sensaciones entre los dos entre los dos lados de tu boca y de tu cara ha cambiado la forma en que descansa tu maxilar ha cambiado la manera en que tu lengua descansa dentro de la boca se siente el lado derecho de tu cara diferente del lado izquierdo suavemente gira tu cabeza de un lado al otro ¿percibes alguna diferencia aquí también entre izquierda y derecha? ¿qué lado te gusta más? y ahora puedes ponerte de pie caminar un poquito en algún momento detenerte en un punto y girar para ver algo que está detrás hacia la derecha y luego girar a ver algo que está detrás hacia la izquierda y observar si en esto también sientes diferencias y ahora y ahora si quieres regresa y haz lo mismo en el lado izquierdo así que te vuelves a colocar cómodamente en tu silla o en el suelo o en el suelo con las piernas flexionadas y las rodillas mirando al techo y con tus ojos cerrados comienzas comienzas a colocar a colocar tu lengua en el espacio de atrás de tus dientes superiores y a recorrer la parte posterior y luego la parte anterior de cada diente empezando por la línea media hacia la izquierda por el maxilar superior diente a diente muela a muela y observa cómo se está moviendo tu maxilar a medida que haces este trabajo con la lengua cuando llegas al final de la boca vuelves descansas un momento y comienzas a ir a hacer el mismo trabajo en la parte inferior vas por los dientes inferiores tocando una vez la parte interna del diente y otra vez la parte externa con la lengua desde la línea media hacia la izquierda avanzando uno a uno los dientes y las muelas hasta llegar al final a la encía te quedas un minuto unos segundos mejor dicho sientes cómo va cambiando algo en tu maxilar tal vez empieces a sentir que se van ecualizando tus dos maxilares y ahora vas con tu lengua a la mejilla y comienzas a jugar con esos círculos hacer un círculo recuerda que puedes apoyar tu mano izquierda por por fuera para sentir mejor los movimientos de la lengua observa cómo los ojos están asistiendo en esta tarea y presta atención a que no se bloquee tu respiración a que ninguna otra parte de tu cuerpo se ponga tensa simplemente porque estás muy concentrado muy concentrada en los movimientos de tu lengua intenta hacer círculos muy parejos para un lado y luego para el otro pero sobre todo intenta no tensionar ninguna otra parte de ti haz una pausa siente cómo las sensaciones entre el lado izquierdo y el lado derecho comienzan a ecualizarse siente también cuando realices los movimientos las diferencias entre el comportamiento de un maxilar y el otro ahora ve con tu lengua a dibujar las iniciales de tu nombre en la mejilla y luego descansa un segundo y comienza ahora a hacer esa especie de barrido comenzando por la parte superior interna de tus dientes hacia la izquierda en ese lugar donde se juntan las encías con los dientes y vas hacia atrás bajas tocando la mejilla por dentro y comienzas a volver por la parte inferior izquierda hasta el medio vuelves a subir vuelves hacia el fondo de la boca tocas la mejilla bajas por la mejilla hasta la parte inferior y recorres otra vez al centro y luego inviertes el movimiento y barres en el otro sentido comenzando por abajo subiendo por la mejilla volviendo por la intersección de las encías y los dientes superiores dos o tres veces y mirando como tu maxilar tu cuello tus ojos están involucrados en este movimiento no es solo la articulación del maxilar no es solo la lengua verdad y déjalo descansa siente como sientes ahora tu boca ese espacio abre y cierra la boca un par de veces para sentir como es eso ahora traga saliva y gira tu cabeza a la derecha a la izquierda y luego descansa tómate unos minutos mira algo que está detrás de ti hacia un lado y hacia el otro y fíjate si ahora vuelto a cambiar y luego regresa a tus tareas cotidianas espero que hayas disfrutado de la clase nos encontramos en la próxima lección